El No Lo Sabe El No Lo Sabe No Soy Su Amiga Porque No Puedo Ser Otra Cosa Que Inventa Pretextos Para Estar Al Lado De El El No Lo Sabe Que Me Estoy Muriendo Por Tenerlo El No Lo Sabe Que El Escrito Me Encarnas Pidiendo Que Venga Conmigo Y Mil Poemas De Amor Que Al Finar El Nunca Ha Leído El No Sabe Que El No Dormiste Conmigo El No Lo Sabe Que Es Mi Media Mitad Y Mi Vida Ha Sido Un Castigo Que Su Cuerpo Se Ha Convertido En Mi Sueño Prohibido Que Su Boca Es Mi Dulce Preferido El No Lo Sabe Que Soy Su Amiga Porque No Puedo Ser Otra Cosa Tengo Pretextos Para Estar Al Lado De El El No Lo Sabe Que Me Estoy Muriendo Por Tenerlo El No Lo Sabe El No Lo Sabe Que El Escrito Me Encarnas Pidiendo Que Venga Conmigo Y Mil Poemas De Amor Que Al Finar El Nunca Ha Leído El No Lo Sabe Que El No Lo Sabe Que El No Lo Sabe El No Lo Sabe Que Es Mi Media Mitad Y Mi Vida Ha Sido Un Castigo Que Su Cuerpo Se Ha Convertido En Mi Sueño Prohibido Y Que Su Boca Es Mi Dulce Preferido El No Lo Sabe De Amor Que No Lo Sabe El No Lo Sabe Cuanto Lo Estoy Amando El No Sabe Sonriendo Pero Por Dentro Muriendo Por Su Amor El No Sabe El No Sabe Que Lo Estoy Amando El No Sabe Que Lo Amo El No Sabe El No Sabe Que Lo Estoy Queriendo El No Sabe Que Lo Quiero El No Sabe Que Lo Estoy Amando Que Me Estoy Muriendo En Vida Por El El No Sabe Que Lo Estoy Queriendo Que Me Vuelve Loca El Perfume De Su Fiel El No Sabe El No Sabe El No Sabe El No Sabe No Tiene Idea El No Sabe Cuando Me Desespera El No Sabe El No Sabe El No Sabe El No Sabe Gracias.